Si pudieras yo decirte lo que siempre he soñado Desearía estar contigo caminando de la mano Quiero verte cada día despertarme a tu lado Si pudieras ser la dueña, dueña de tus labios Déjame decirte lo que siento por vos cuando estamos los dos Quiero una noche sola con vos Escapémonos, solos tú y yo Siento tu cuerpo, siento tu piel No quiero perderte otra vez Si pudieras yo decirte lo que siempre he soñado Desearía estar contigo caminando de la mano Quiero verte cada día despertarme a tu lado Si pudieras ser la dueña, dueña de tus labios Déjame decirte lo que siento por vos cuando estamos los dos Quiero una noche sola con vos Escapémonos, solos tú y yo Siento tu cuerpo, siento tu piel No quiero perderte otra vez Quiero una noche sola con vos Quiero una noche sola con vos Quiero una noche sola con vos Siento tu cuerpo, no quiero perderte otra vez Siento tu piel, no quiero perderte otra vez Siento tu piel, no quiero perderte otra vez Gracias por ver el video.